Ay, mi niña ya se fue a vivir sola Mamá Ya se me creció Mamá No sé en qué momento Ya mamá, para mi avergüenza Más bien se le estaba haciendo tarde Así que no se ve a la casa Cualquier cosa, las puertas de la casa siempre van a estar abiertas para usted Sí, mami, ya sé, no seas exagerada, gracias Esta, esta es la última acá Ya terminé de subir todo ¿Viste? ¿Por qué no puede ser como mi papá? Él está muy tranquilo ¿Y qué, Alexa, ya lo pensó bien? No, Johnny Smith, no te vas a ir a vivir conmigo Ay, pero ¿por qué? Porque usted lo que quiere es no hacerle caso a mi mamá Para no hacer aseo, para no hacer sus deberes, no hacer tareas Y pasársela vallando con el celular todo el día, ¿cierto? Mala clase Ojalá le toque a unos vecinos bien ruidosos Para que no la dejen dormir Yo sí te voy a extrañar mucho, hermanita Me vas a hacer muchísisísima falta No te vas a quedar con mi cuarto Lo intenté ¡Chao, recién y chao! ¡Nos vemos! ¡Adiós, familia! ¡Fuente mucho! ¡Salúdenme a Mayday! Este es el mejor día de mi vida ¡Woohoo! ¡Adiós, todos! ¡Adiós, todos! ¡Adiós, todos! ¡Adiós, todos! esa. Ah, siento. ¿Cuánto lleva esta pizza acá? Espero que sea lechuga. ¿Pero cómo así? ¿Qué pasa con esta loza? ¿Qué pasa de qué? Mamá, ¿qué estás haciendo acá? Soy producto de tu imaginación. ¡Rayos! El vendedor me dijo que sus hongos no eran tan fuertes. Bueno, pero ¿me puedes explicar por qué esta loza sigue acá? No entiendo tu pregunta. A ver, mamá imaginaria. Cuando yo vivía contigo, yo comía, ponía los platos en el lavaplatos y a la hora ya estaba todo limpio y colgado. ¿Por qué, Kino? ¿Me estás hablando en serio? Pues sí. Aquí incluso hay agua. ¿Será que llamo el plomero? ¡Qué silencio! En mi casa nunca era así. ¿Y en mi bájala de juego? ¿Johnny Smith? De chill. Me está haciendo daño a la soledad. Creo que te estás volviendo loca. Aunque... me imaginas que muy guapo. Pensé que vivir solo era más divertido. Fiestas, amigos, glu, glu, glu. Y tener todas las noches. ¡Ey, ey, ey! ¡Esa lengua! ¡Hambre! Y pedir domicilio, ¿no? Obvio, eso pensé que dirías. Pues la vida adulta no es como todos piensan. Y por cierto, cubre las megas de internet. Es un asco. Fuera de mi imaginación. ¿Dónde dejé esa tonta blusa? Si estaba por acá encimita. ¡Quémene! Cierto que ella ya no vive conmigo. ¿Por qué siempre me echan la culpa de todo? ¿Por qué no te asustaste cuando me vistes? Ya me acostumbré a verlos. Entonces, ¿no encuentras tus cosas? ¿Y qué más hago? Si todo en este apartamento está hecho un desastre. No sé por qué me late, pero siento que te hacemos falta. Ustedes siempre me han sacado de mis casillas, pero ahora de parecer como que los extraño. Independizarte es un paso muy grande. Es normal que te sientas así. Tan bonita. ¿Sabes qué? Sí te puedes quedar con mi cuarto. Sí, sobre eso. ¿Sabes qué está haciendo la verdadera Kimberly ahorita? ¿A qué te refieres? Aquí voy a poner un escaparate gigante. Aquí voy a poner mis muñecas y mis peluches. Y aquí voy a poner una piscina gigante. ¡Quítenme ese mural de ahí, pero ya! Y acá voy a poner un letrero que diga, ¡viva yo! ¡Uy, tonta lavadora! ¡Funciona! ¿Necesitas ayuda? Definitivamente ya estoy perdiendo la cabeza. Las cosas no funcionan así. Llevar esta ropa tres días en la lavadora y nada que se lava. Hija, pero si todo se lo hacían en la casa. Todo era diferente cuando vivía con ustedes. Mija, yo sé que usted quiere demostrar que es una mujer independiente, pero la pura realidad es que usted no puede sola. Claro que sí puedo. Y te lo voy a demostrar. ¡No sea terca! ¿Aló? Mija, una pregunta. Sí, claro, dime. ¿Dónde dejó la plancha del cabello? ¿Para eso me llamas? Sí, usted fue la última que la usó. ¿Dónde está? Pues no, pensé que quería saber de mí. Mío, tal vez. Ay, ¿me va a decir o no? Está en la gaveta izquierda. Listo, chao. No, pero espérate. No creas que de... ¿Aló? ¡Much! 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 Que sí, voy a pagar el condominio. Se los juro, solo dan en un mes que... ¿Qué están naciendo acá? Una madre sabe cuándo su hijo lo necesita. Ay, pero... ¿Qué voy a hacer? Yo apagué el apartamento. Pues... Solo nos queda una opción. ¡Se muda la familia! Y por qué vivir solo, me lo apartan, ¿no yo? Y por qué vivir solo, me lo apartan, ¿no yo? ¿Qué o qué vivir solo, me lo apartan, ¿no? Tiene la familia, ¿no? El primero sacre quat wtf, va a decir lo alucinado. ¿Y por qué vivir solo, me lo apartan, ¿no? Tiene la familia, ¿no?